Ejemplos de ejercicios prácticos de exámenes sobre RIPA Ejercicio de examen Navegando en un barco de propulsión mecánica, observamos por nuestro vavor un barco navegando a motor y como aparece en el dibujo, está cruzando con riesgo de abordaje. ¿Qué maniobra deberemos efectuar? A. Caeremos a vavor B. Mantendremos rumbo y velocidad C. Caeremos a estribor D. Aumentaremos la velocidad de máquina Si nos hacemos un esquema propio, nuestro barco podría estar situado en el sur, con rumbo norte y por vavor vendría el otro, con riesgo de colisión. Puesto que se trata de dos barcos de propulsión mecánica y estamos en situación de buena visibilidad, Esto es una situación de cruce En las situaciones de cruce, tiene prioridad el que viene por estribor, es decir, nuestro barco y debe maniobrar el que viene por vavor, es decir, el otro barco Entonces, el otro barco tendrá que maniobrar para evitar el abordaje y tendrá las siguientes opciones En cambio nosotros mantendremos el rumbo y la velocidad, ya que tenemos preferencia y eso en el ripa se denomina buque que cede el paso Por lo tanto, la respuesta correcta es la B Mantendremos rumbo y velocidad La opción A no es la correcta porque nosotros no tenemos que maniobrar, no debemos caer a vavor La opción C no es la correcta porque nosotros no debemos maniobrar, no tenemos que caer a vavor Y la opción D, aumentar la velocidad de máquina, no es la correcta porque el barco que tiene preferencia tiene la obligación de mantener también la velocidad Excepto, si viera que el otro barco no maniobra, debiendo entonces variar su rumbo y velocidad para evitar el abordaje Ejercicio de examen Navegando en un barco de propulsión mecánica, observamos por estribor un barco navegando a motor que como aparece en el dibujo, nos acaba de cruzar ¿Qué maniobra deberemos efectuar? A. Caeremos a estribor B. Caeremos a vavor o a estribor indistintamente C. Continuaremos a rumbo D. Lo dejaremos por nuestra banda de vavor Si nos hacemos un esquema propio, esta es la situación que tendremos Nosotros, viniendo por el sur por ejemplo y el otro barco que nos ha cruzado de vavor a estribor Como se trata de dos barcos de propulsión mecánica y en situación de buena visibilidad Venimos de una situación de cruce En situaciones de cruce, tiene prioridad el que viene por estribor En este caso nosotros Y debe maniobrar el que viene por vavor En este caso, el otro barco Como ya nos ha rebasado el otro barco Nosotros seguiremos teniendo la obligación del barco que cede el paso Es decir, seguir a rumbo y velocidad La respuesta correcta es la C Continuar a rumbo La respuesta A. Caer a estribor no es correcta Porque haciendo esto crearemos riesgo de abordaje La respuesta B. Caeremos a vavor o a estribor indistintamente No es correcta Por lo anterior, si caemos a estribor, crearemos riesgo de abordaje La D. Lo dejaremos por nuestra banda de vavor no es correcta Porque es lo mismo que caer a estribor Le cortaríamos la poa También podríamos caer a vavor sin ningún problema Ya que no creamos riesgo de abordaje Pero no es ninguna de las opciones que nos han dado Ejercicio de examen Navegando en un barco de propulsión mecánica Observamos por vavor un buque de vela Y como aparece en el dibujo Está cruzando con riesgo de abordaje ¿Qué maniobra deberemos efectuar? A. Mantener el rumbo y la velocidad porque tenemos preferencia de paso B. Solamente maniobraremos si recibimos el viento por estribor C. Solamente maniobraremos si recibimos el viento por vavor D. Maniobraremos para evitar el abordaje Haciéndonos un esquema propio Esta sería la situación que tendríamos Nosotros viniendo por el sur, por ejemplo Y el velero cruzándonos de vavor a estribor Según lo que vemos Sería una situación de cruce Y el que viene por la derecha Tendría preferencia Pero solo es situación de cruce Si son dos barcos de propulsión mecánica Al tratarse de un velero Y un propulsión mecánica El velero tiene preferencia Por lo tanto, maniobraremos nosotros Ya que somos de propulsión mecánica La opción correcta es la de Maniobraremos para evitar el abordaje La opción A Mantendremos rumbo y velocidad Porque tenemos preferencia de paso No es correcta Porque es el velero el que tiene preferencia La opción B De maniobraremos solamente Si recibimos el viento por estribor Se aplica solo para veleros No para propulsión mecánica Y el mismo caso es la C Solamente maniobraremos Si recibimos el viento por vavor Es para dos veleros No para propulsión mecánica 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 No para propulsión mecánica